¿Qué estúpido es el Paolo? No dejo de reírme de cómo le ponemos los conos bien y bonito casi delante de él. Oye, ¿sabes qué? Deberíamos un día de emborracharlo y ahí tú ya... Me agradaba la idea, pero... Ahorita lo que ya vinimos, primo. Mi niño hermoso. No me canso de verlo. Es igualito a mí, ¿verdad, hijo? Qué bueno que estás feliz con ese chamaco. A partir de hoy tú te vas a hacer cargo del que yo lo tuve durante nueve meses y quedé harta. Ay, Melina, no digas eso. Míralo, míralo, míralo. Es tan precioso, tan bonito, tan... Ahora me vas a tener que dar más porque ese chamaco come y hay que comprarle pañales, leche y muchas cosas. Sí, sí, te prometo que voy a trabajar más. Pues hazlo. Y en cuanto cobres la semana, aquí en mi mano la quiero, completita, ¿ok? Sí. ¿Pero podemos estar bien? Por favor, por nuestro hijo. Lo intentaré. ¿Sabes qué es lo mejor de que ya nació? Que ya voy a recuperar mi figura, mi cuerpo. No sabes cuánto odiaba tenerlo dentro de mí haciéndome fea. Amor, no digas esas cosas y menos delante del niño. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Fidel? Primito. Me enteré de la noticia por tu mamá y quise venir a verlo, ¿eh? Oye, sí te salió bonito, ¿eh? Salió a ti. Es igualito a ti, Fidel, igualito. Ah, no manches. Tienes razón. Y se parece a mí, ¿eh? Sí. Es el estirético a mí. ¿Estás segura que el papá es Paolo? Escúchame bien, escúchame bien. No voy a permitir que vengas a mi casa a burlarte de mí, ¿entendiste? Lárgate. ¡Ey, ey, ey! ¡Lárgate! Párale a tu carro, Paolo. Si vas a empezar con tus panchos, me voy a llevar a mi hijo a casa de mi tía y jamás lo vuelves a ver. ¿Eso quieres que haga? No, no, pero que no se ría de mí. A ti te lo permito, pero a él no. Te vamos a dejar solo con el chamaco para que te relajes. No tengo humor de soportar lo tóxico que te puedes poner a veces. Vámonos a dar el rol. No, 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 tú no vas a ningún lado. No te estoy pidiendo permiso. Ya te lo dije. Si te parece, si no, me voy a ir con mi hijo y jamás lo vuelves a ver. Siempre he hecho lo que he querido y no vas a ser tú quien me ponga la cadena al cuello. Cuando regrese, te quiero de buenas y sonriendo. ¿Entendiste? Esta es la mejor manera de festejar el fin de mi embarazo. A tu lado. Ahora sí no seré tan estúpida para volver a salir embarazada. Me protejo, me protejo, me protejo. Oye, ¿el chamaco es del Paolo o es mío? Ya, ¿de quién es? La neta. Se me antojan unas cielas bien frías, así que vamos por ellas, ¿no? ¿Sabes? A pesar de lo que diga tu madre, yo sé lo que siento por ti. Aunque tu madre a veces me haga dudar mucho, pero padre no es el que engendra, es el que cría. Y yo te voy a criar y te voy a cuidar y te voy a amar muchísimo, muchísimo más de lo que ya te amo, ¿eh, amor? Sí, mi niña. Se ven tan lindos juntos. ¿No está tu mujer? Digo, para evitar un problema. No. Se fue a celebrar con su primo Fidel que ya terminó su embarazo. Sabes que cuentas conmigo para todo, hijo. Para que te ayude a cuidar al bebé, para enseñarte a cambiarle los pañales. Sí. Sí, gracias, mamá. Me van a servir mucho tus consejos. ¿Y? ¿Verdad que sí se pareció a mí? Mucho. Es tu misma cara cuando naciste. Es tu clon. Sí, ya llegué. Vengo bien borracha. No tengo ganas de discutir, así que ni vayas a empezar. Quítale el estorbo de la cama porque si no, lo tiro al piso. ¡Quítalo! Rápido. Ven, mi amor. Ven, mi amor. ¡Acúrate! Ya, ya pasó. Ya pasó. Oh. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me quieres acompañar? Gracias, ma, pero es que ya voy tarde al trabajo. ¿Te podrías quedar con el bebé? Por favor, no me preguntes por qué. No, no, no lo iba a hacer, hijo. Yo, yo encantada de quedarme con este hermoso príncipe. ¿Ves? Sí, sí, hermoso. Sí. Ay, sí, la cabecita, así. Muy bien. Gracias, ma. En cuanto salga del trabajo, vengo por él. No creo que Melina lo extrañe cuando despierta de su hermano. Ya, quietito. Ay, ¿quién es el niño más precioso, eh? Eres tú, Max. ¿Max? Ay, ma, ¿desde qué hora estás viéndonos? Apenas llegué y me quedé viéndote lo buen padre que eres, hijo. Tu papá era igual que tú, así muy amoroso, muy cariñoso. Lástima que se murió tan joven y nos dejó. Pero ahora, ahora estaría igual de loco que tú por ese, Max. Lástima de la mujer que agarraste para madre de tu hijo. ¿Estás segura que es hijo de su hijo? Melina. Tú cállate, Paulo. Ya veo que no eres capaz de defenderme de la boca de víbora de tu madre. Oye, no te voy a permitir que me hables de esa forma, muchachita. ¿Y yo sí le puedo permitir que hable así de mí? No, por supuesto que no, y mucho menos en mi casa. Así que enlárguese de mi casa. Esta es la casa de mi hijo y de mi nieto. ¿Nieto? ¿Estás segura que lo es? Porque su hijo sabe que él no es el padre. ¿Verdad, Paulo? Díselo, anda. Dile a tu mamá. Pues su hijo está en el entendido, que él no es el padre de ese estorbo. No, no lo estoy. Estoy seguro que eso me lo dice solamente para molestarme, ¿no? No. Pues no me importa. No me importa, es mi hijo. No me importa quién sea el padre, es mi hijo. No mereces a mi hijo como marido, Melina. Es mucha pieza para ti. Él es noble, sencillo, de buen corazón. Y tú eres una borracha. Que se gastan estupideces el dinero que mi hijo con tanto esfuerzo se gana trabajando. ¿Me vas a decir que fuiste a comprar ropa para el bebé? No, fui a comprar mi ropa solo para mí. ¿Quiere verla? Mire, mire, mire. ¡Lárguese de mi casa! ¡Ándale, vieja bruja! ¡Melina, por favor! Tú cállate, Paulo, cállate. ¡Largo de mi casa! ¡Largo! ¿A dónde se fue a meter mi hijo? ¿Cómo puedo ayudarlo? Virgen de Guadalupe, te lo confieso. No sé qué hacer para ayudar a mi hijo, para salvar ese bebé de las manos de Melina. Tú sabes muy bien que mi hijo es un buen muchacho, noble. Y que al lado de Melina solo estás sufriendo. Te pido que si Melina es la mujer para la vida de mi hijo, hagas que ella reaccione y que formen una familia feliz y unida. Pero si Melina no es la mujer para la vida de mi hijo, te pido, te lo suplico, que le abres los ojos a Paolo para que se dé cuenta de todo, de todo, por el bien de él y de Max, de ese inocente bebé. Te lo suplico, madre mía. ¡Cállate, maldito Zamanco! ¡Cállate! Amor, 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 no le grites. Lo vas a asustar y va a llorar más. Probablemente tiene hambre o se le encuse el pañal. Me importa poco lo que tengas. ¡Cállalo o lo callo! Está bien, está bien. Yo lo duermo, todo descanso. ¿Qué pasó, qué? ¿Qué pasó, amor? Ven, ven, ya, ya. ¿Quién es el bebé más hermoso del mundo? Seas o no seas mi nieto, te estás metiendo en mi corazón, Max hermoso. Max, por los golpes que dan en la puerta, seguro es tu mamá. Vuelo problemas. ¿Y si no le abrimos la puerta? No, no, no se la vamos a abrir. No estamos en casa. No, no, no estamos en casa. ¡Venga, está ahí! ¡Ébame la maldita puerta! ¡Vengo por mi hijo! ¡Vengo por mi hijo! ¡Ábrate! Qué bueno que no se lo diste, ma. Pero de seguro te va a estar esperando hecha una fiera. Bueno, no te preocupes, le voy a decir que me llevé a Max al trabajo. Ojalá te crea, hijo. Gracias, mamá. ¿A dónde te llevaste a mi hijo? Con la bruja de tu madre, ¿verdad? No, no, Melina, cálmate. No metas a mi mamá en esto. Mira, no quería que te molestara. Y como estabas dormida, me llevé a Max al trabajo para ti. ¡Mentira! ¿Ahora resulta que en tu trabajo hay guardería o que dejan llevar a sus hijos? Es que me estás mintiendo y estúpida no soy. ¿Qué te pasa? ¡No me vuelvas a mentir! ¡No soy estúpida! Y es la última vez que te llevas a mi hijo sin avisarme. La última vez que se lo llevas a la estúpida de tu madre. Porque si no, te voy a denunciar a ti y a tu madre. ¡Ni se te ocurra, Paolo! Mi hijo se queda conmigo y jamás vas a volver a llevárselo a la bruja de tu madre. Así que lárgate al trabajo. ¡Órale, lárgate ya! ¡Ya, vámonos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, dejo el paso! ¡Paso! ¡Aguanten, aguanten! ¡Uy, ahí no hay chila! ¡No, maestro! A ver, ¿qué se arma la cooperacha para las chelas? A ver, la vaquita. Caiga en mi con la lana. A ver. ¡No, maestro! No canta ni palpó, amor. Ya puse todo. Pero bueno, pues si no hay chelas, ya. Se acabó la fiesta. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ay, que luego nos vemos! ¡Vámonos! ¡Pero déjame qué onda! Yo lo que quiero es dormir para que se baje la borrachera. ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Ya cállate, maldito chamaco! ¡Cállate, que quiero dormirme! ¡Cállate! ¡Qué cállate! ¡Llevas todo el día llorando! ¡Cuállate, cuállate, cállate, cállate! ¡Eso, maldito chamaco! ¡Cállate! ¡Hállate! ¡Por qué! ¡Pállate! ¡Fállate! Bueno... Hijo. Hijo. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a mi hijo? No dejaba de llorar y yo quería dormirme. Y le pegué a ella. ¡Ojalá esté muerto! Lo siento. No hay nada que hacer por el bebé. Solo un milagro. Un milagro. No, no. No, no. No, no. Un milagro, no. Un milagro, no. Un milagro. 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 Sálvalo, sálvalo. No dejes que muera. Por favor. Por favor, salva a mi hijo, madre mía. Sálvamelo. Buenas noticias. El milagro. El milagro ocurrió. El bebé se va a salvar. Ay, gracias. Gracias. Entonces, ¿confiesa usted? Sí. Yo golpeé a mi hijo porque estoy harta de él. Desde que salí embarazada, perdí mi libertad. A mí me gusta la fiesta y con ese estorbo no la podía tener. Paolo, desde que supiste que estaba embarazada para ti, ese niño fue un premio. Pero para mí fue un estorbo. Y comencé a odiarlo. Y no se lo iba a dejar a la bruja de tu madre. Sí. Yo le pegué al niño. Y qué lástima que no esté muerto. Señor juez, le pido por favor me ceda la patria potestad completa de mi hijo. Nunca te la daré, nunca. Melina Sánchez Linares, la condena que ameritas es de 40 años de cárcel. Pero si firmas el acuerdo de dar la patria potestad al padre, tu condena será menor. Te voy a firmar cualquier acuerdo con tal de no estar con ese niño. Te odio, Paolo. Te odio porque por tu culpa arruiné mi libertad y mi vida al salir embarazada de ti. Entonces, ¿el hijo sí es mío? Sí. Es tuyo. Ese premio es tuyo. Y tenía razón. Solo te decía que era de Fidel para molestarte. Maldito seas, Paolo. Maldito seas. Bienvenidos, hijo. Pasen. Gracias, ma. Ya, mi amor. Ya llegamos. ¿Eh? Gracias por todo, ma. ¿Y tú? Si eres mi hijo. Eres mi premio. Mi premio. Y te amo, te amo. ¿Cómo no tienes una idea, mi amor? ¿Sabes, ma? Voy a aceptar tu oferta. Voy a regresar a estudiar y trabajar en lo que cuidas a Max. por ti, por ti, por ti, mi amor. Y por mí voy a retomar mi vida, ma. ¿Qué pasó? Ay, precioso, precioso. Mamá. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué pasó? ¿Lo conseguí? ¿Qué? Conseguí la beca en la universidad, mamá. ¿Qué? Voy a retomar las clases donde las dejé. Voy a terminar mi carrera de ingeniería y a partir de ahora voy a hacer todo para que mi hijo tenga la mejor vida, mamá. Sí. Voy feliz, mamá. No sabes lo contenta que me hace verte feliz, hijo. Y más, ver feliz a mi nieto sin temor a nada. No es malo divertirse Tener amigos, pasársela bien Lo malo es no saber ponerles un freno A las relaciones sexuales Tanto hombres como mujeres Debemos tomar responsabilidad ante el sexo Porque un embarazo no planeado Nos obliga a cambiar nuestras vidas Un hijo no es cualquier cosa Un hijo es un ser vivo Que debemos respetar, amar Cuidar, proteger Un hijo es El premio Un saludo Un saludo Un saludo